Y esto va para Víctor de Jesús García, Subdirector de Seguridad de Igualama Guerrero Y para nuestro amigo Jaime Guadalupe, allá en los Estados Unidos Voy a cantar un corrido, señores perdonarán Lo que pasó en Chacalapa, eso les voy a explicar Mataron a Pedro Hernández, hombre muy bueno y formal Mataron a Pedro Hernández, hombre muy bueno y formal Un día domingo en la tarde, Pedro se puso a tomar Pero nunca imaginaba, de lo que le iba a pasar De que era su primo hermano, el que lo iba a matar Al salir de la cantina, Salvador ya lo esperaba Diciéndole a Pedrito, aquí te voy a matar Porque muy bien es sabido, que me fuiste a denunciar Porque muy bien es sabido, que me fuiste a denunciar Pedro al sentir los balazos, a Salvador le gritó Mátame así, así lo quieres, pero nada te hice yo Por causa de las mentiras, podemos morir los dos Por causa de las mentiras, podemos morir los dos Muy mal herido de muerte, ahí Pedrito cayó Su familia preocupada, a un metepet lo llevó Ya con rumbo al hospital, en San Cristóbal murió Para don Clemente de Jesús, allá en San José Buenavista De parte de sus amigos, de la banda poderosa Su hermano Hermino Hernández, hombre de mucho valor Al darse cuenta del caso, una escopeta agarró Y en menos de diez minutos, a su hermanito vengo Y en menos de diez minutos, a su hermanito vengo Pedro era comisariado, cuando la vida perdió Siendo un hombre muy honrado, para el pueblo trabajó Luchando él por su gente, que un día viviera mejor Luchando él por su gente, que un día viviera mejor Todo el mundo lo recuerda, por las cosas que dejó Escuelas y carreteras, fue el que las solicitó Por mejorar a su pueblo, hasta la vida perdió Por mejorar a su pueblo, hasta la vida perdió Año del 77, nunca te podré olvidar A pesar de la tragedia, que veniste a ocasionar Llevándote a un hombre bueno, llevándote a un hombre bueno Ya me voy a despedir, señores perdonarán Murieron dos primos hermanos, por no saber satanitar Por causa de las mentiras, en el mundo ya no está Por causa de las mentiras, en el mundo ya no está Y también saludamos, allá para Gregorio de Jesús González ¡Gracias por ver el video!